Hola, estudiantes. Bienvenidos a tu segunda clase. Y algo importante es repasar lo que son los números, esa parte ya lo tenemos resuelto, esos números son los números cardinales. Ahora, los números ordinales, que son los que están viendo en pantalla y son los que vamos a trabajar la siguiente clase, estos números nos sirven para, como su nombre lo dice, llevar un orden en algo que nosotros queremos expresar. En el caso de las fechas, como ahorita que están viendo como ejemplo el mes de octubre, es importante también que por regla lo escribamos con una terminación, la cual corresponde a los números ordinales. Entonces, el número ordinal entra, por ejemplo, cuando yo quiero decir mi grado, si quiero decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos esos números son ordinales porque llevo un orden. Tengo que pasar al primero, después segundo, tercero, etc. Cuando, por ejemplo, hay una carrera, la persona que se gana precisamente el primer lugar, ahí hay un número ordinal, la que llega después, segundo, después tercero, etc. Entonces, esto también nos va a servir cuando queremos narrar algo, cuando queremos dar una receta, todo aquello que lleve un orden. Por ejemplo, para hacer una limonada, diríamos, primero tenemos que lavar los limones, que serían los ingredientes, segundo, etc. Entonces, ahí también pueden entrar lo que son los números ordinales. Entonces, los números ordinales empiezan del first, second, third, y son los únicos que tienen un poco de variación. El first termina con st, el second con nd, el third con rd, estamos diciendo primero, segundo y tercero. Y de a partir del número cuarto hasta el número 30 otra vez, en este caso, se le agrega la th. Cuando me vuelvo a tocar, perdón, hasta el número 20. Cuando me vuelve a tocar el volver a poner el first a un costado, por ejemplo, llego al 20, al twentieth, y le quiero agregar el first para decir, por ejemplo, vigésimo primero. Entonces, ahí se le vuelve a agregar la terminación de primero, de segundo, tercero, y a partir del cuarto otra vez nos vamos con th. Entonces, para eso es que nos sirven los números ordinales y esto lo vamos a ver la siguiente semana en un ejercicio en el libro. Ahora, otra cosa que también es bueno que nosotros tengamos en cuenta son los meses del año. Los meses del año sabemos que son 12 y son los que están teniendo en pantalla a continuación, de enero hasta diciembre. Entonces, enero va a ser January, febrero, February, marzo, March, abril, April, mayo, May, junio, June, julio, July, agosto, August, septiembre, que es el mes en el que estamos, es September, octubre, October, noviembre, November, y diciembre, December. Entonces, estos son los meses del año y, por ejemplo, algunas frases que yo utilizo relacionadas a los meses. Si yo quiero preguntar por el cumpleaños de alguien, la frase es la que están viendo en pantalla. When is your birthday? Ahí estoy preguntando cuándo es tu cumpleaños y la persona me va a contestar empezando con un it's después del mes y luego el número ordinal que vimos hace un momento. Entonces, en mi caso, si alguien me pregunta when is your birthday, yo diría it's September 19th. Y se escucha ese TH al final. Esa es la forma en la que yo doy mi fecha de nacimiento o de cumpleaños en inglés. Si alguien, por ejemplo, me pregunta when is Christmas, o sea, cuándo es Navidad, y yo nada más le quiero decir el mes, o sea, sin especificar la fecha, nada más el mes, entonces yo diría it's in December, nada más coloco ahí el in, pero si mi respuesta es más específica y quiero decir también el día en el que es, entonces diría Christmas is on December 2050. Entonces, esa sería la diferencia. En el caso de cumpleaños no se utiliza ni in ni on, únicamente it's, después el mes, después el número ordinal, pero cuando quiero saber una fecha en específico, por ejemplo, Christmas, cuándo terminan las clases, cuándo es día de niño, cuándo es día de muertos, por ejemplo, entonces si nada más digo el mes, digo in, y si quiero decir el mes con el número ordinal, o sea, con la fecha completa, entonces utilizo la palabra on. Entonces, chaparritos, ahorita igual no me van a subir nada al drive, eso es nada más para que lo practiquen, para que lo tengan en cuenta, y en la siguiente clase vamos a trabajar con esta información. Que tengan un excelente día. Goodbye.